¿Verdad o reto? Radio Reto Por la Mega Todo lo que se haga Y nosotros vamos a comenzar 100% comiquitas, cómics Aquí en Radio Reto por la Mega Con Dave Da Silva y la señorita Maga Díaz Sí, arroba un cómic más Que, bueno, este señor sabe comiquitas, de cómics, de todos los personajes Bienvenido, ¿cómo estás Dave? Todo bien, ¿cómo están ustedes? Aquí emocionados Este programa de verdad es que es demasiado cool Escuchar en la radio y probar conocimientos y recordar cosas Eres de los que va probando ahí en el carro Exactamente Sí, no, ya, sí Bueno, en casa ¡Oh, me equivoqué! Chicos, bueno, ya tenemos acá a nuestro participante del día de hoy Y él es Michael, ya está concentrado Michael, ¿cómo estás? ¿De qué colegio eres? ¿En qué año estás? Este, bueno, yo soy Michael Carrero, soy de aquí de Maracay Estuve en el colegio San Miguel Un colegio, digamos, no tan reconocido Pero el reconocimiento no se compara con el aprendizaje que ellos dan ¡Qué cruel! Me parece que me han enseñado muchas cosas Y sobre todo lo que son mi materia favorita es el lenguaje Ya que me gusta saber mucho sobre el castellano Sobre las palabras, cómo se llama una oración Que son las pasas que no tienen que dar para aprender el castellano Pero ya estoy aprendiendo castellano más influyentemente Entrando en la parte de los cómics, de las comiquitas El aprendizaje es mío propio O sea, no necesito de nadie para aprender de eso Autodidacta Autodidacta, sí Muy bien Y bueno, muy feliz de estar aquí con ustedes Esperando que me hagan tus grandes preguntas Y espero que yo te las pueda responder ¡Presidente! Michael debería ser presidente en algún momento ¡Total! ¡Estamos, gente! ¡Preparada! Yo quería partir Muy bien, yo también Yo también Mi familia completa Comenzamos Ok, chévere Bienvenido, Michael Gracias Buenas palabras Y bueno, ya creo que estás dispuesto Vamos a irnos al universo de los Simpsons Ajá Ok, una pregunta La pregunta es complicadita ¿Cuál es el segundo nombre de Homero Simpson? El segundo es Homero Simpson ¿Cuál es el segundo nombre? Homero Ay, Homero Simpson Una ayudadita de Unas ayudaditas Es una letra de la abecedaria Es una letra de la abecedaria Una letra de la abecedaria Dicha en inglés Pues, dicha en inglés ¿Dicha en inglés? ¿Para qué se suena más? Exacto ¿Después? Sí, sí No, tú crees que Yo he visto tanto los Simpsons Y no No he escuchado el segundo nombre de Homero O sea Sí, pero no lo recuerdas Sí, pero no lo recuerdas Bueno, sí, bueno Sí, bueno No lo han dicho tanto Pero hubo un gran misterio alrededor de este nombre de Homero Porque es Homero J. Simpson Homero J. Simpson No puede ser Sí Te pasó lo mismo No te preocupes Mi infancia me traicionó No, tranquilo No, tranquilo A todos A todos Es normal Es normal Tranquilo Tranquilo Eso pasa Y bueno Y ese J Ese Homero J. Simpson Muchos años No se supo que era el J Y bueno Dijeron que se llamaba J J en inglés Siempre es Homero J. Simpson Homero J. Simpson Pero bueno, no importa Seguimos Seguimos, seguimos Ok, bueno Esta pregunta es un poquito También vamos a ver qué tal Es interesante Esta pregunta es interesante Ok ¿En qué ciudad de Estados Unidos Está ubicado Springfield? Que Springfield es la ciudad Natal de Homero Y la familia de los Sims Y todos estos niños y nuestros personajes Springfield ¿En qué ciudad de Estados Unidos Está ubicado Springfield? Springfield O sea, Springfield es como un pueblito Que está dentro de una gran ciudad Creo que la respuesta es La respuesta es Nevada, ¿no? Uy No ¿Cuál es? Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca El creador de los Simpsons McGraney Pasa a la ciudad de Springfield En Oregon ¿Ok? Springfield está en Oregon Lo que pasa es que Springfield Es el nombre más típico De ciudades En todo Estados Unidos Entonces, casi todas las ciudades Tienen un Springfield Entonces, el creador Quiso crear como una ciudad genérica Entonces, está esa opción El clavazón en Oregon Pero en verdad Springfield tiene un poquito De cada parte de Estados Unidos Y de cada idiosincrasia Y de cada... Es como que globalizaron O sea, hicieron toda una ciudad Que puede identificar cualquier parte De Estados Unidos Eso es lo que más o menos Él es Springfield Y por eso los Simpsons Son de color amarillo Porque no tienen color Pues Son de todos Esta es la pregunta Que siempre yo me echo Porque todos los Simpsons Todos los personajes De los Simpsons son amarillos O sea, ¿qué les dio? Hepatitis No fueron a la playa No fueron a la playa Comieron mucho queso fundido Mucho queso fundido Es que es verdad Mira Oye, vale Yo creo Yo creo que nuestro amigo Michael Se merece Una preguntita más Pana La que tienes ahí De repente De repente ¿Sabes? Como para que se vaya Con los ánimos Sí va Yo creo que se merece Una pregunta Yo aquí es fanático Lo siento Y se merece Esa pregunta Aquí va Michael La de cierre ¿En dónde trabaja Homero Simpsons? En En la Ay De verdad Él trabaja Me acuerdo que es como Un álbum de radioactivos Ok En una ¿En dónde va? Ay, Dios mío No de trabajo Homero Simpsons A ver ¿Dónde será Michael? ¿Dónde será? Que siempre salen Como dibujitos De una fábrica Pero como unos sinónimos Que busques Ya que te gustan Tanto las palabras Unos sinónimos Alrededor de fábricas Radioactivos Que da energía Le sacan tres ojos Exacto Ajá La fábrica Donde trabaja Homero Radiación Ajá De verdad que Tanto que he visto Los Simpsons Y tú crees que yo me acuerdo Donde trabaja Homero Simpsons Me encanta Bueno Dijo ¿Qué dijo ahí? ¿Qué es lo que dijo él? ¿Qué dijo él? Él dijo que un lugar Que hay aire de actividad Estamos cerca ¿Está bien? Porque donde trabajo Homero Hay aire de actividad Él trabaja Él trabaja Me acuerdo yo Es como un tipo De planta noquiar Eso es Exactamente Ya lo dijiste Muy bien Muy bien Dave Preguntas Que no me acuerdo Muy bien Su nombre Dave Porque Este Me hizo preguntas Yo siempre las había visto En mi vida Pero no me acordaba Ni de eso Pero Yo votaría por ti Yo también Para ese momento Vas a estar mejor preparado Aún Mejor preparado Aún Cuando te lances Me ofrece la vicepresidencia Y el acepto ¿Ok? Te lances Ay no Qué feo Gracias chicos Gracias Dave Gracias Dave